El legendario Ricardo Vilaseca en Sintetizadores Señoras y señores, este comentario se autodestruirá en 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video